¿Qué tal amigos? Somos Orlando y Mauricio, los hermanos Núñez. Queremos extenderles una cordial invitación para que sintonicen este subprograma. Soy Ecuador. Bienvenidos, gracias por compartir esta segunda temporada. Soy Ecuador aquí, desde un hermoso y lindo escenario de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. Para el día de hoy tenemos gratísimas, gratísimas sorpresas y vamos a iniciar con una de ellas, una chica joven. Hermosa ella, una extraordinaria cantante de trascendencia allá y de antecedentes de su madre especialmente. Ella es Karina Santiana. Bienvenida Karina, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Muchas gracias mi querido Rodrigo. Pues para mí es un gusto muy grande estar acá en este hermoso programa que abre las puertas a todos los artistas ecuatorianos y pues por medio del cual amigos podemos entrar en sus hogares con la mejor música del mundo como es la música nacional. Y fíjate que cuando dices tú artistas nos referimos en realidad a una gama sumamente amplia que aquí en la asociación es definitivamente la casa y todos los artistas son bienvenidos. Así es, todos los artistas en toda la extensión de la palabra como es intérpretes, músicos, bailarines, actores, todo es arte, ¿no? Entonces todo esto abarca la asociación de artistas que estamos dirigidos por un gran personaje como lo es el licenciado Luis Beltrán. Pero por supuesto que sí, pues él lleva el portestandarte, ¿no es cierto?, el guía. La cabeza, así es. Y fíjate que además de esto, de la apertura que existe para todos los artistas, hay una serie de beneficios muy puntuales destinados a todos los artistas ecuatorianos. Pero bien, mira, ese es un tema que lo vamos a ir manejando de a poco y todos ellos van a tener cabida aquí en este programa de ellos porque esto es Ecuador, ¿no es cierto? Esto es Ecuador, soy Ecuador a ti. De tal modo que ahora, pues, hablemos un poquito sobre tu tendencia, tu inclinación musical. De hecho, tu mamacita es una artista ya consagrada. Cuéntame, me imagino que por ahí vino esa tendencia musical, ¿verdad? Sí, pues yo creo que esto de la música lo llevo desde la barriguita de mi madre. Ella es la primera voz del dúo de las hermanas Mendoza Núñez. Y yo creo que desde ahí, pues, veía los repasos, los ensayos. Y prácticamente yo crecí en este ambiente de lo que es la música nacional. Siempre me ha encantado lo que es los boleros, baladas, valses. Entonces, también interpretamos lo que es la música internacional. Correcto. Es un poco esa tendencia se te vino dando un poco por tu inquietud, ¿verdad? Claro. De hecho, las generaciones cada vez van cambiando más. Somos y tendemos, ¿no es cierto?, a que nuestros hijos sean y vayan un poquito más allá de lo que nosotros hemos ido. Así es. ¿Y cómo te has sentido en ese sentido? ¿Es muy cómoda en la parte de esta interpretación de artistas internacionales? Pues sí, bueno, en lo que es música nacional, pues, me encanta porque somos ecuatorianos y porque soy Ecuador. Y la gente, pues, admira que una persona joven interprete lo que es la música nacional. En lo internacional también me encanta. Tenemos público de todos los gustos, ¿no? Entonces, interpretamos lo que es nacional e internacional en los eventos y nos ha ido, gracias a Dios, muy bien. Pero claro que sí. Yo creo que la unión hace la fuerza. Yo creo que es muy importante y darle tiempo, sobre todo, a pararle un poco más de pelota, ¿no es cierto?, como se dice, a nuestros artistas. Sí, sí, sí. Ellos necesitan un campo y son artistas profesionales, de primer orden, mira. Lógico, artistas que tienen, pues, una calidad humana y una calidad profesional increíble. Entonces, hay que darles la mano y apoyar lo que es nuestro porque primero Ecuador, segundo Ecuador y tercero Ecuador. Y claro que sí. Fíjate que has dicho una cosa muy importante, ¿no es cierto?, que es calidad humana. El latino como tal y el ecuatoriano, pienso yo, que es un tipo sumamente crendón. Sí. Es un tipo que se entrega, pero con cuerpo y alma al público y a lo que hace y si es media hora, pues, vamos 45 y si es una hora, nos vamos con hora y media. Sí, así es. No, pues, claro, yo creo que ese empuje, esa gana de gustar es fundamental. Así es, los latinos, los ecuatorianos en sí somos muy amigables y abrimos las puertas también a la gente extranjera. Bien, ahora cuéntame un poquito, sé que tienes algo de material que has traído algo, cuéntame un poquito un antecedente de este material que vamos a ver. Bueno, pues, este es el último material ciligráfico que hemos elaborado. Lo hicimos con mucho gusto, con mucho amor, con todo el cariño para el deleite del público que gusta de la buena música. Aquí contamos con música nacional, música internacional, música bailable para mover la caderita, ¿no? Entonces, pues, desde enero vamos a empezar con la promoción de este material. Estamos entonces aquí de vuelta en este, el programa, en el segundo bloque de Soy Ecuador, aquí y ahora compartiendo, compartiendo emocionadamente con Karina después de ver ese video fantástico. Qué lindo trabajo, fíjate Karina. Bueno, en realidad eso habla de lo que habíamos dicho hace rato, calidad humana, calidad de interpretación y claro, qué música, qué voz. Así es. Bueno, acaba de recalcar que este video lo realizamos en el 2005. En el transcurso de estos años, pues, me he venido preparando, estaba tomando cursos con un gran maestro, como lo es el señor Galo Cárdenas, del cual he aprendido muchísimo. Voy a retomar las clases con él, a pesar que aquí en la asociación también tenemos cursos de capacitación de canto, de desenvolvimiento escénico, teoría y solfeo. Pero ya creo que llegué tarde, entonces. Claro, pero fíjate, yo creo que este tipo de posibilidades que nos brinda la asociación definitivamente nos ayuda a ponernos cada vez más al día, al tanto de tendencias, ¿no es cierto? Estoy mejorando, corrigiendo muchas veces. Yo creo que la música y el ser un artista es como una carrera de médico, nunca termina, siempre tienen que estar renovándose y aprendiendo y actualizándose y demás. Lógico, todos los días el ser humano aprende. Definitivamente que sí. Cuéntame, un poco de experiencia, habíamos hablado fuera aquí de cámaras, de que habías incursionado tú en algo de televisión. Ah, pues sí, es algo maravilloso. Estamos elaborando unos reportajes para el programa Esto es de Ecuador, Canal 46 de RTU. Pues hacemos reportajes de nuestros autores, compositores, intérpretes, anécdotas, trayectorias, culturas, que forman parte de nuestro Ecuador, ¿no? Fantástico, oye, fantástico. Y cómo no agradecer también, pues, al licenciado Luis Beltrán, que desde que me inicié en esto me ha dado el apoyo muy, muy grande con sus conocimientos, con su experiencia, con su sabiduría. Y, pues, gracias a él también hemos hecho los reportajes en base a sus conocimientos. Sé que estás definitivamente, mira, las carpetas debes tener tú, pero en cantidades, ¿ah? Con televisión, música, intérprete. Fantástico. ¿Cómo está ese corazón ocupado? ¿Aceptas carpetas? ¿Cómo está la cosa? Pues acepto carpetas. Bien, bien, bien. Pero, poxa, tienes que ser muy exigente, ¿no? Para llegar a tu nivel. Por lo menos un empresario, ¿qué? Triple A. Qué lindo, muchas gracias. No, pues, un verdadero gusto. Bien, entonces, vamos a continuar un poco con tu trayectoria profesional y, sobre todo, a tu trabajo puntual que estás desarrollando ahora. ¿Qué vamos a ver a continuación? Bueno, pues, ¿otro video? Veamos otro video. Veamos otro video con todo el cariño para todos ustedes. Amigos, regresamos, entonces, inmediatamente después de ver... El amor, el amor. Si de los dos, el amor, el amor. Así es mejor el amor, el amor. El amor, el amor. Así es mejor el amor, el amor. Si de los dos, el amor, el amor. Así es mejor el amor. Si de los dos, el amor. Así es mejor el amor, el amor.